1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door, 5, I'm alive, 6, 7, 8, feeling great, 9, gonna shine, life is good, I'm doing 5, 10, gonna do... Bueno, ¿qué recuerdos tengo? Más que nada recuerdo los primeros cursos que llevé en la universidad como matemática o algoritmica. En el cual eran muy complicados y lo más complicados que lo hacían los profesores. Lo que también recuerdo fueron esas exposiciones en las que nos hacían venir con camisa y corbata, algo que nos ayudaría en un futuro, pero era algo nuevo para mí. Bueno, mis grandes amigos fueron Juan Eduardo, o Ramito, y Kennedy. Ambos han sido personas maravillosas conmigo y me han impulsado demasiado y apoyado durante todos estos años de universidad. Ah, eso es muy fácil. Fue Ronald, Piero, Soplini, Ángela y Brenda. Compartimos muchos momentos en tono y además estudiando un montón en la universidad. Durante estos años tenemos un montón de anécdotas que nos hemos enterado. La que más yo recuerdo es una gran parrillada, ¿verdad? Claro, ¿cómo olvidarlo? Incluso antes de eso tuvimos que jugar un grandioso partido y te focalizamos para poder faltar a una excelente clase. Pero el delgado, ¿sabes quién fue, Roberto? Creo que fui yo, pero no me arrepiento porque carne, chorizo, un gran banquete. La pasamos muy bien y compartimos un día excelente con compañeros y como equipo. La anécdota que yo recuerdo fueron los viajes, fueron los mejores. Una fue a Lurín, en donde tuvimos que empujar el carro. Y la segunda fue a Lleunaguaná, donde dormimos juntos. Bueno, el rato libre entre examen y examen, generalmente estudiábamos como a última hora en la biblioteca. Y a veces estudiábamos en el balcón. Bueno, en realidad lo que casi siempre hacíamos era ir al piso de psicología a dormir. Y bueno, otra de las cosas que también hicimos fue ponernos a bailar e incluso sacamos una coreografía de caporales en representación de la física. Bueno, a lo largo de estos cinco años hubo tres grandes eventos. La CONESIP, la Jakatón y el evento de la OEA fueron los mejores. Además me dieron la oportunidad para crecer profesionalmente. La CONESIP, la Jakatón y el evento de la OEA fueron los mejores. La CONESIP, la Jakatón y el evento de la OEA.